Ya sabía que tú no serías para mí Porque hay dos razones que marcan mi vida Y es que casi tengo el doble de tu edad Y con el dinero no di la medida Para darte un mundo de felicidad Lleno de ilusiones como tú querías No te despediste siquiera de mí Y fue por temor a enfrentarte conmigo No tenías palabras para responder Si te preguntaba cuál es el motivo Porque siendo pobre nada te faltó No te di riquezas pero sí cariño Quiera Dios que un día no tengas que sufrir La desilusión que sufrí yo contigo Y este trago amargo que hoy me tomo yo Sirve de experiencia para mis amigos No va a ser tan fácil sacarte de mí Yo siento en mi pecho un dolor que me quema Beberé licor pa' poder resistir Este sufrimiento que me desespera No quiero tener más recuerdos de ti Tú no tienes alma Tú no tienes alma No vales la pena Quiera Dios que un día no tengas que sufrir La desilusión que sufrir La desilusión que sufrí yo contigo No quería para mis amigos ¡Gracias!